Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mañana 29 de mayo la UPCN elige autoridades, se elige autoridades en todo el ámbito de la Unión Personal Civil de la Nación, o sea, se elige autoridades para el Consejo Directivo Nacional, para la Comisión Directiva de Seccionales, comisiones asesoras provinciales y también delegados de base. Es una elección que tiene entonces cuatro categorías, ¿sí? En el caso del Consejo Directivo Nacional hay una lista única, que es la que lleva el compañero Andrés Rodríguez. En el caso de la lista ya de la seccional Río Negro, existen dos listas para la compulsada en Comisión Directiva y Comisión Asesora, y en algunas mesas, en 80 mesas, existe compulsada también para delegados. Bueno, la consultada sobre la cantidad de mesas, ¿cómo están distribuidas en la provincia? Bueno, nosotros en la provincia de Río Negro tenemos 150 mesas electorales, de las cuales tenemos en el interior de la provincia, tenemos 129 y el resto en Viedma. Nosotros tenemos en este caso una elección compleja, porque tenemos también elecciones de delegados de base. Gracias. 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 Gracias.